Y ahí salen a la luz las imágenes del crimen contra el joven contador ocurrido en plena avenida Canta Callao. Lo acribillaron en la puerta de su estudio. La policía evalúa dos hipótesis. Avanza sigiloso y llega hasta su víctima con el arma en la mano. Poco le importó que departía entre amigos. Apunta directo al joven contador y dispara varias veces, desatando el pánico. Dos impactos en la cabeza y uno en el tórax acabaron con Julio Elvis Tupi Arrua. Ocho en punto de la noche, junto a compañeras de trabajo, salen del estudio contable que apenas había inaugurado en este condominio hace dos meses. Es el cruce de las avenidas Canta Callao con Bertelo. Las cámaras de seguridad registraron sus últimos minutos de vida. Conversando amenamente en la puerta del local, sin imaginar que atrás se cocinaba su crimen. Esos sujetos que se ubican, que estaban ubicados por esta zona, aquí muy cerca a la avenida Canta Callao, observando a la víctima. Uno va por este lado de la verma y el otro, encapuchado, totalmente cubierto, va por este lado. Escondiendo su rostro por entre las personas, divisa su objetivo y una ráfaga de balas va en directo al también abogado, que agoniza en la vereda de su negocio. El terror se apodera de todos, corren espantados, al igual que el asesino que huye de cena. Y huye por esta calle, por esta calle, a encontrarse justamente con su cómplice. Estamos frente en realidad a una avenida principal, la avenida Canta Callao, frente incluso a un centro comercial. Y esas cámaras de seguridad van a ser vitales para la policía, para la investigación, de quiénes son los responsables de estos sujetos y quizás también poder seguir el rastro de por dónde se van, quiénes son sus cómplices, la placa quizás de un vehículo. La mamá, la policía, pásame el teléfono, allá vienen. ¿A quién llamó usted? A la policía. Desde las ventanas del condominio, los vecinos captan los instantes después de la balacera. La policía evalúa dos hipótesis. La primera, haberse negado a pagar cupos. La segunda, y que cobraría mayor fuerza, tendría que ver con amenazas para presuntamente maquillar informes contables de empresas portuarias de fachada. Se tiene de que habría existido alguna disconformidad en el mundo convivencial que tenía con estos grupos, criminales que suelen buscar asesorías en el rubro que anteriormente indica, estas navieras, estas situaciones que son batería de investigación. Siete casquillos se hallaron en el lugar. Tupia Rúa fue trasladado al Hospital Negreiros, pero todo estaba consumado.